Vamos a ver qué va a ocurrir entonces polémico. Después vamos a dedicarle algunos segundos a comentar un poquito lo que ocurrió. Pero ya arrancó el partido, como les decía, aquí en el Parque Artigas la tiene el conjunto de Wander. Se hará un ataque y viene el centro de parte de donde está la hinchada de Wander. Y yo les voy a cantar un gol. ¡Gol! ¡Gol de Wander! Abre el marcador del partido. Abre aquí en el Parque Artigas la cuenta. Les voy a confirmar quién fue. Pero se vino el ataque por parte del sector visitante donde está la gente bohemia. ¡Enloquece en el grito la vuelta a las canchas del público! Laura, ¡qué gol que casi nos comemos en esta transmisión! ¡Contame cómo lo viste, Laura! Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y nos estábamos acomodando acá en el inicio del partido. Y no nos dio respiro el equipo de Wander porque arrancó con todo, porque tiene la iniciativa del partido desde el primer minuto. Y que termina abriendo el marcador, el número 21, rápidamente del arco de Boston River. Aplauden, festeja a toda la gente. Y creo que ya le vale la entrada, ya le vale el pasaje hasta las piedras este gol tempranero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Ya viene la pelota, sobre el arco de Boston River. Hay goles. Gol de Wander. Gol del equipo bohemio. Cuando la pelota parecía que la jugada era muy intrascendente. Eran toques que intentaba despejar el local. Sale el número 32. Hernán Rivero para la alegría de todo el Prado. Al menos de la mitad vamos a ser completamente honestos. Gol de Wander que se pone en ventaja. Gol de Wander que aumenta la diferencia. Cuando todavía ni siquiera estamos cerca de que se vaya la primera parte. Boston River cae 2-0 ante Wander. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y cuando decíamos que se despertaba Boston River. Que intentaba tener un envión amínico interesante. Resulta que Wander con dos corners. Y con un tiro al centro del área. Para quien? Para el goleador. Para Hernán Rivero que siempre está atento para meterla adentro. Y sumó una diferencia bastante interesante. Muy festejada por toda la gente de Wander que vino aquí. Gol de Wander que se pone 2-0 ante Boston River. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag. FútbolClubPor1330AM. Vamos a mandarle un saludo además de a Erika Valentina. A todas las periodosas. A Floppy Maggiarotti que también está del otro lado. ¡Mire usted! ¡Se vino el gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! El premio a la existencia. Al esfuerzo del Sastre. ¡Mire usted qué lindo gol! Toda por el sector derecho la hizo el Boston. La bandera, el autor del gol. Si nadie nos marca lo contrario. ¡Se pone lindo en el Artigas! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y cuando había intentado, había arrancado el segundo tiempo con todas las pilas para ponerse en partido, como les decía, quería, intentaba, hizo los cambios y Turralde, jugó prácticamente todos los minutos de este segundo tiempo en campo ajeno y finalmente el número 30, el que más quiso la pelota, el que tuvo chances de gol que se le cerraron en el primer tiempo, logra abrir el marcador para Boston River y ponerse dos a uno, dos para Wanders, uno para el equipo de Boston River. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. La mueve Boston River ahora, pero la roba el capitán del Bohemio, Pereira, Pereira que la manda con Pais, para que manda al centro y es gole, 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 del Bohemio, gole, de Wander, desata la locura, del Bohemio en el Prado en el mejor momento de Boston River, que lindo gol que se armó por la derecha, Pais recién ingresado, la manda para el otro jugador que también ingresó, 100% desde el banco, Diego Hernández, el gol Bohemio, cae Boston River ahora, Boston River 1, Wander's 3. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y le resultan los cambios a Daniel Carreño, que estaba tranquilo en el partido, que ganaba 2 a 0, pero que de todas maneras pone piernas frescas para este segundo tiempo y de contragolpe, prácticamente se había jugado en el campo de Wander's este segundo tiempo, pero de contragolpe con una gran jugada y finalmente lo termina concretando el 24, Diego Hernández para poner 3 a 1 y más complicado ahora sí al equipo de Boston River en este partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.